Se viene la votación y sigue. Hasta acá tenemos tres sentenciados, quedan cuatro parejas. Votación, pareja número 17 para la diosa de Nicole Neumann y Nicolás Iliama. 23, lo enfocan a Flavio que es el voto secreto y amigo de Nicole. Vamos a ver, necesita un 8. Flavio, si le puso un 8 a la mole, ¿le habrá puesto un 8 a Nicole? El voto secreto de Flavio para Nicole es un 8. Y Nicole sigue en el Bailando 2011, está entre los 26 mejores. Hasta ahora tres sentenciados, votación. Pareja número 22. La negra. Y la mujer de Fabio, la mole mole, que no se quiere meter en estos líos, necesita un 7. Flavio a la mole le puso el 8. ¿Le habrá puesto el 7 con el mayor respeto a la negra? 24. Y el voto secreto del señor Flavio Mendoza es un 6. La negra va al duelo, votación, pareja número 16. José María Muscari y Manuel González con La perra que canta, que me mató. Te digo, si hay algo que me gustó es La perra que canta. Es un soy. Sí, es impresionante. El país me habló de La perra que canta. Iba a todos lados, decía... Mirá, mirá. Mirá, mirá, hace cuando hago... Este dúo, yo que soy un perro y decía que es una perra, olvidate. Escuchen esto, ¿eh? Casino Victoria. ¡Señores, increíbles! ¡Canta mejor que yo! ¡El dúo Guau Guau! Atención. Emanuel, Emanuel, ¿usted está usando autobronceante el mismo que... Navarrete no, ¿no? ¿Se lo prestó usted? No, porque digo... Está como... No, lo veo, perdón, ¿eh? Lo estoy mirando como que parece que viniera de Ibiza o... ¿De dónde? Y Navarrete que está tratando de blanquearse. Se lo pasa a él, se lo pasa a él. ¿Eh? Se lo pasó a él. Se lo prestó Navarrete. ¿Le puede decir algo? Cambie de proveedor. Señores, 24 y el voto secreto de Flavio son... ¡Siete! Zafaron, señores. Y se viene la pareja, la mimada del certamen. La señora Denise Dumas. ¿La mimada? ¿Ustedes miran como diciendo soy yo? Sí. 25, necesito un 6. ¡Qué paponia! Por Dios. Señores, ¡qué paponia! ¿Cómo lo ves? Señores, ¿cómo lo veo? A la mimada. Toda la gente del diario muy... Ahí está, mirá. Muy bien 10. Muy bien 10. Olvidaron. Sí, olvidate. Se van a retirar en instantes con ellas porque... ¿Les da vergüenza? Te digo, tanta fe le tenemos todos acá que se vinieron al dope. Señores, vamos a ver. Un 6. Necesita un 6. Todavía no se vaya. Señores, 25. Y el voto secreto necesita un 6. ¿Es un? De Flavio, ¿es un? ¡No! 5. Señores, Denise Dumas. Les quiero decir que habilitamos las líneas telefónicas en este momento. Y acá están las 6 parejas que se baten a duelo. Para elegir quién sigue en el Bailando 2011. Llamas al asterisco 13-0-13. Y seguís las instrucciones. O mandás un mensaje de texto. Si querés que siga Paula Chávez, Pablo Juín, baila Paula. Al 13-0-13. Si querés que siga Tacho Riera y Judith Kopalovsky, baila Tacho al 13-0-13. Si querés que siga Denise Dumas, Alejandro Gallego, baila Denise al 13-0-13. Si querés que siga Tito Esperanza, Nadia Jair, baila Tito al 13-0-13. Si querés que siga La Negra y Fernando Castro, baila Negra al 13-0-13. Si querés que siga Toni Camo, Sol Giulietti, baila Toni al 13-0-13. Señores, se viene el primer baile de esta noche que es el debut en el 2011 en la pista del Bailando. Baila primera, sí. Señores, se viene la primera pareja presentada por Fravega.